¿Quién se iba a imaginar que Pepe Auz era un poeta maldito? Del Cinsano de Valparaíso, probablemente. Pensemos en que es ex embajador en Suecia, es actual diputado, ex militante y fundador del Partido por la Democracia, el PPD, no sé si lo sabían, pero hay un detalle que para mí es más importante. Pepe Auz se llamaba José. Se llamaba José y se cambió el nombre a Pepe porque la gente no lo reconocía en la papeleta de votación. Es un hueón inteligente. Atenta, Luli Love. Un detalle no menor, Pepe nació en el Hospital San Borja. Para mí eso ya es una señal. Porque cada vez que queda una cagada con un accidente, ¿dónde mandan el herido? Hospital San Borja. ¡Mierda, van a ser un político! ¿Dónde? ¡Al Hospital San Borja! Alguna cagada va a quedar. Pero a mí en realidad lo que me enrabia con Pepe es el momento en que se metió con el pobre rockero, animador de TV, huachito rico, carita de mono, Álvaro Escobar. Sí, porque recordemos que fue Pepe quien lo sacó de la reelección en el 2009 cuando iba para diputado. Y a mí esa hueá no se me olvida. No, señor. No, en ese momento Pepe Aut se ganó mi odio. Mi odio porque yo digo, habiendo tanto político, penca, hueón, cagarse Álvaro Escobar, eso es mala voluntad. Pudiendo haber sacado a tanto. Ahora le reconozco a Pepe que su voluntad, pese a ser poca, es selectiva. Y ha sido selectiva porque fue de lo más generoso, Pepe, con sus espermios. Seis hijos de cuatro mujeres distintas. Nada, ¿qué humo queó? ¿Cómo queó? Hay que celebrarlo a este hombre. Es un comprometido con el aumento de la población joven en este país. Pepe Aut es un visionario. Es un mercenario. Claro, Pepe es un visionario, un hombre que vio más allá, que cachó que la población en Chile estaba envejeciendo. Dijo, ¿qué hago yo? Yo me hago cargo. Terminó siendo un mercenario de la pirinola. Sí, pero este año yo siento que Pepe hizo un acto de valentía. Y me gustaría recalcarlo. Porque este año, 2016, Pepe renunció al partido que él mismo fundó. Para mí, una hermosa práctica. Aprende, Carlos Larraín. Señores, ha sido Pepe Aut en Minas al Poder. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.